¿Cómo le va? Buenos días, Lili. Muy bien, aquí estoy preocupada pensando que puede llegar a entrar alguna llamada de alguna comisaría, porque el turno es así, las 24 horas, durante 15 días, hay llamadas permanentes. Usted tiene sede en Junín, ¿verdad? Yo tengo sede en Junín, pero vivo en los toldos, o sea que conozco muy bien de lo que estabas hablando antes, que tiene que ver la justicia del interior, la justicia absolutamente diferente de Comodoro Pi. Sí, esta es una investigación por un robo calificado con uso de armas y en banda, de esos que normalmente decimos piratas del asfalto. Yo hay muchos detalles que no te puedo dar porque no solo tengo dos sanpedrinos prófugos, sino que en realidad tengo tres sanpedrinos prófugos y además tengo... Ah, ¿tres sanpedrinos prófugos? Sí, el chofer del camión también es sanpedrino. Sí, sí, también está prófugo. Entonces, todavía tengo participantes de la banda que no he podido determinar el nombre y el apellido de otras ciudades. Es una banda grande, hablamos de más de 15 personas por lo menos. Y bueno, sí, la participación de los Domínguez era todo lo que tiene que ver con logística. Ellos aportaban los camiones, los choferes, trasladaban la mercadería. En este caso es un camión cargado de telas, robado en Chacabuco, que fue llevado hasta Zárate. En Zárate se hace el traslado al camión de Domínguez, con chofer de Domínguez. De ahí se los lleva a el Gran Buenos Aires y ahí directamente la mercadería es donde desaparece. Qué cercano al lugar donde fueron encontrados después el chofer y el seguridad del camión robado. La participación es fundamental, hay muchos elementos de prueba. Cuando la gente dice, ¿y qué elementos de prueba? Obviamente no los puedo describir acá, pero para que un juez en Argentina hoy en día nos dé una detención, considerando que no hay lugar en las cárceles, que no hay forma de llevar adelante este proceso, tiene que haber muchos elementos de prueba. Bueno, estos tres prófugos están con una orden de detención dada por un juez de garantías, que el juez de garantías justamente lo que tiene que controlar es eso, que todos los elementos que pudimos recabar en la investigación son contundentes y nos marcan que estas personas participaron activamente de alguna manera en la banda. Y ya te digo, tanto Gustavo Domínguez, Federico Domínguez, como Juan Carlos Mendizábal, que es el chofer, los tres en este momento están prófugos y son parte importantísima en la banda. Le preguntaba por el chofer porque habíamos escuchado que había sido allanado a su domicilio y demás y hasta incluso en algún momento hubo gente que dice que lo vio. Nosotros difundimos mucho su mail, doctora, para que si había alguien que tuviese datos se los pueda aportar. ¿Cuál era el rol del chofer? ¿Era un cómplice o era una persona que simplemente estaba trabajando para ellos? Mira, puede ser que estuviera trabajando para ellos hasta que no lo hallemos, no podemos saber si sabía o no, pero sí tenemos conversaciones porque hay teléfonos intervenidos y los hubo, donde un familiar del chofer le dice algo así como, bueno, vas a tener que dejar de llevar mercadería robada, o sea que sabía que llevaba mercadería robada y evidentemente no lo haría en forma gratuita, o sea que sí, era cómplice. Doctora, ¿cuánto tiempo estima usted que esta banda podría haber estado operando? Mucho tiempo, no, no, no tenemos forma de determinarlo, pero es una banda, sí, yo creo que años, sí, yo creo que años, ya te digo, no es muy fácil de determinar, pero por la manera sincrónica en que actuaban, como, estamos hablando de un camión que llevaba un vehículo de apoyo de seguridad, o sea que hay mucha logística atrás y que además no era una carga asegurada, que no estaba entregada la carga, hay mucha logística atrás y está muy aceitado el mecanismo, tenés que bajar en pocos segundos, interceptarlos, las armas, cómo desaparece después íntegramente el camión en partes, cómo trasladan la carga, todo eso nos indica que mínimamente lo venían haciendo hacía mucho tiempo, sí, yo creo que estamos hablando de años o por lo menos de una periodicidad importante, o sea, muchos hechos, más de 20 hechos tenés que tener para hacerlo así de esa manera tan rápido, tan bien, tan organizado, tan estructurado. Doctora, respecto, digamos, de cuáles son estas situaciones que usted decía, bueno, sería muy importante que todos colaboren en proporcionar datos, ¿a qué refiere? ¿a si se conocen otros viajes, otras ventas, a gente que pueda haber recibido mercadería robada y que de pronto no lo sepa? A todo, a todo lo que estás diciendo es fundamental, porque en los pueblos o ciudades grandes todos hablamos de que tal persona hizo la plata demasiado rápido o tal cosa, todos vemos y no queremos ver o no queremos después decir lo que vimos. Entonces yo lo que le estoy pidiendo a la gente es que se juegue, lo hace por mail, en forma anónima, no me lo dice, no me dice el nombre y el apellido, obviamente en el mail va a venir una identidad, pero yo me comprometo a seguir la línea investigativa sin entregar la persona, el trabajo después lo hago yo, digamos, yo o la gente que está a mi cargo. Es fundamental que nos aporten esa clase de datos. Bueno, yo supe que en tal oportunidad pasó algo, porque la gente sabe, algún otro camionero tuvo que haber participado, algún familiar de otro camionero, algún vecino tiene que haber visto una carga extraña en horas de la madrugada, alguien tiene que haber visto un transbordo de camiones, el canje de mercadería, hay un montón de cosas que las tienen que haber visto, entonces que se animen a ayudarnos. Y dentro de esta investigación que usted ha podido reconstruir, la modalidad, el modus operandi, el enfriamiento, como se le llama, de los camiones, ¿siempre era aquí en nuestra ciudad o se hacía en otros lugares? No, en Zárate. En Zárate. En Zárate. Porque hemos tenido otros episodios con San Pedrinos involucrados en piratería del asfalto, que los camiones se enfriaban también en varadero y bueno, así, pero siempre distintas mercaderías, a veces eran zapatillas, a veces eran artículos de limpieza, otras ahora, como usted nos dice, son telas. O sea que para la gente que entiende de este tema, sabe que un camión que se enfría, ya tiene su carga vendida en algún otro lado. Exacto, y previamente lo tiene. Claro. Absolutamente, si no, no cometen el hecho no pudiendo ubicar previamente camión y acoplado de mercadería, sí, sí. Doctora, y estas, por curiosidad periodística nomás, ¿estas qué telas eran? Eran telas, rollos de telas, como los que vemos en ONCE. Pero, ¿seda natural o, qué sé yo, no sé, pañuelenzi? No, no tengo ni idea. Ah, ok. Todas telas no soy, no, no. Claro, no, le pregunto esto para saber... Pero, ¿seda no? Seguro que seda no. Seda no era, bueno. No, para saber si... Igualmente, cada rollo de esos son carísimos. Claro. Porque, bueno, una vez que se empieza a desatar una investigación así y ya llevan mucho tiempo profugos, evidentemente tenían los recursos como para profugarse. Exactamente. Creo que Federico Domínguez al día siguiente se fue a Europa. ¿A Europa? A Europa. Es lo que tengo hasta ahora determinado. Después de ahí, no sé dónde. Sí, sí. Bueno. Tengo hasta en qué vehículo se fue Gustavo Domínguez. Ay, me quiere contar. No, no puedo. Usted era periodista, doctora. Usted sabe lo lindo que es poder ponerse. Se fue tal día. Por eso en su momento yo te dije, me va a encantar darte todo, pero sé en qué vehículo, quién lo llevó, qué chofer y todo. Pero como tenemos que determinar qué nivel de participación, si fue un amigo al que le dijo, me alcanzaba tal lugar, o alguien que forma parte de la banda. Entonces no puedo avisar en tal sentido. No puede avisar nada hasta que no lo encuentre. Todavía no. Todavía no, pero te lo prometí y te lo sigo prometiendo. En cuanto tenga algo muy, muy concreto, vas a tener la primicia. Bueno, yo le agradezco enormemente que nos haya atendido. Sé que nos ha dicho todo lo que nos puede decir hasta el momento. Esperemos que la gente aporte datos. Vamos a repetir que su mail es B corta, lisazo. Bueno, la primera con S, la segunda con Z, arroba, mpba.gov.ar. Bueno, gracias, doctora, que tenga buen día. Buen fin de semana, buen turno. Igualmente. Está lloviendo, por lo menos una bendición. Adiós. Vanina Lizazo, fiscal en la zona de Junín. Ella es una... Buen fin de semana.